y archivos abrir y me voy a través a la misma carpeta que es mis trabajos y pongo a abrir bien hasta tuve historia de la escritura acá tuve duda porque me pedía me dice escribir el texto 3b y copiarlo tres veces no escribir la copia tres veces después me pedía que el primero estuviera en fuente lucila concept era la primera tamaño 26 cursiva alineado a la derecha en color verde y colón y colocar una sangría pero no me quedaban todo en la misma hoja yo para que quede más prolijo lo hizo esa era mi ciudad porque sigo no me entraba para saber más vamos por parte porque te pide tamaño claro me pide tamaños y diferentes fuentes porque me ponen que escriba el texto que tamaños de vida en el primero me pide de 26 26 26 a ver vamos a seleccionar y vamos a ver si están 26 está en 26 no hay dice un pequeño y gran detalle entonces ahora lo elijo esa parte de nama y pensé que le voy a poner es más grande ahora sí ahora y ahora pasó para la otra paso la para la otra hoja porque no entraba pero otra preguntita aquí con esto te pedía que vos configures los márgenes no no me pedí no bueno bueno acá la vez pasada e inclusive tengo de una alumna que se llama merchan en este caso en el y merchan por ejemplo tenía el problema que no sabía cómo hacer para configurar menos los márgenes nosotros sabemos que tenemos margen inferior que es este el margen superior que es este margen derecho que es este y margen izquierdo que es este ahora me decía me quedan mucho margen y yo quiero menos margen inclusive descubrí me dice ella que si le pongo menos margen voy a tener más posibilidad de meter más texto en la hoja con respecto y obviamente siempre viendo y considerando esto de los tamaños de la letra verdad entonces me dice pero no sé porque una vez lo hice pero después no me acuerdo cómo lo hice y lo quise cambiar y ya no pude cambiar más los márgenes como hago bueno tienes varias formas de cambiar los márgenes vos sabes cuál es yo me voy a la a la barra de arriba y lo corro exacto esa es la forma más sencilla silvana dice esto hacemos clic acá y le damos menos margen tan grande o le damos más margen depende del texto que tenga esa es una de las formas de cambiarlo más ahora vos fijate una cosita por ahí en este caso se empezó a subir un poquito inclusive si le damos margen menos margen acá y vamos ves que acaba subiendo y le damos menos margen acá por ahí entró todo y vamos a ver me quedó que un poquito más pero bueno la letra está bastante grandecita inclusive ahora vamos a explicar siempre es conveniente dejar un margen tampoco irse al extremo porque ahí es horrible y se va a cortar o sea va a salir así va a salir feo aunque si vos te fijas con eso ya entra toda la letra pero va a quedar horrible porque no tenemos margen entonces para darle el margen obviamente le damos margen de dos centímetros dos y medio tres dependiendo de cómo quieras llevar el texto bien ahora de esta manera nosotros estamos justamente dándole el margen desde acá desde los bordes pero si lo querés hacer desde el menú sabes cómo bueno vamos a ir a donde dice archivo y vamos a ir a la opción donde dice configuración de página a ver dónde está configurar página configurar página perfecto dentro de configurar página ahora se tiene que abrir una ventana y dentro de esta ventana tenemos la opción de la salapa lengüeta o como quieran llamarle que dice justamente márgenes sí y ahí dentro de márgenes tenemos para configurar el margen inferior que es lo que tenemos ahora actualmente el margen superior margen derecho y margen izquierdo si otra de las cositas que se puede cosa que estamos con esta pantallita es la orientación de la hoja si yo quiero imprimirla así en vertical como está ahora o puede hacer un letrero y el letrero por ejemplo hacerlo en forma horizontal para que pongamos por ejemplo con un word up un texto que diga por ejemplo cerrado por vacaciones de tal a tal día entonces por ahí generalmente muchas personas en lugar de poner el texto vertical gracias entonces lo ponemos de la forma horizontal para eso entonces tendríamos que ir nuevamente a la opción archivo configuración de página y dentro de esta opción nos vamos a donde dice horizontal aceptamos y ahora obviamente la hoja va a cambiar cambió todo el aspecto y ya la hoja obviamente la tenemos de esta manera eso digamos en forma o parte de un ejemplo verdad entonces en configuración de página y dentro de la solapa márgenes tenemos la posibilidad de cambiar la orientación otra de las cosas que está bastante interesante acá por ejemplo es el tema del tamaño de la hoja por ejemplo uno trabaja en una computadora en donde no se tenés configurada la hoja estándar o una hoja chica por ejemplo una hoja carta y resulta que va a la computadora de la casa y nota que por ejemplo le sobra espacio escribe y sobra espacio o puede pasar al revés que en la casa lo trabaja y trabaje bien y cuando va al trabajo a donde corresponde donde sea hace el mismo trabajo y no le entra el texto dentro de la hoja eso suele pasar porque en determinadas computadoras está configurado otro tipo de páginas generalmente las páginas normal en la de tipo a 4 pero no es la única tenés carta tenés layer tenés legal tenés a 5 tenés a 3 si hay un montón de tipos de páginas entonces para configurar eso tenés que ir a donde dice archivo configuración de página y dentro de la misma solapita exacto nos vamos a la opción papel y dentro de esta opción tenemos tamaño de papel y acá fijate que tenemos el tamaño que nosotros estamos usando que es el estándar a 4 pero también tenemos otro como habíamos dicho tenemos la carta que la carta es más angosta perdón es más ancha pero más petiza más cortita y la legal son un poco más grande la oficia más grande la vamos a ir probando para que veamos antes de aplicarla vamos a ver como nosotros tenemos acá tenemos dos dos líneas o dos renglones en este caso están pasándose verdad se están pasando de a la otra hoja entonces vamos a ver si empezamos a cambiar las páginas vamos a ver qué sucede con esto vamos a ir a 4 a carta ves acá tenemos un previo en esta parte viste el preview o el vista previa que si nosotros hacemos vemos que esta es más larga y es más angosta la 4 la carta es más petiza pero es más ancha después tenemos la otra tenemos la legal que la legal es más angosta inclusive cada una de ellas fijate que va cambiando también sus dimensiones va cambiando los números después tenemos la dijimos la legal tenemos esta otra vamos a notar la oficio que deben dar por acá seguramente fijate todas las medidas que hay e inclusive podés utilizar vos una opción personalizada vos misma le podés dar el tamaño de la hoja así entonces a ver medida vamos a trabajar con la legal vamos a agarrar legal y vamos a aceptar aceptamos ahí tenemos la vamos a ver y sobra un montón encima ves pero eso porque porque cambiamos y no cambiamos no tocamos el color de la letra el tamaño de la letra así bien otra de las cositas que hay por ejemplo acá vamos a dejarlo en la página que corresponde vamos a ir en este caso a a 4 a 4 y por ejemplo en el caso de que vos quieras cambiar el tipo el tamaño de letra también es una de las cosas que por ahí algunos no lo saben si vos seleccionás y vos acá en la opción de digamos de tamaño de letra querés ir a un tamaño en donde vos digas bueno yo quiero tal tamaño por ejemplo quiero un tamaño en lugar de 26 lo quiero 21 21 o 23 o un tamaño que no esté configurado acá entonces voy a decir no no lo puedo poner si se puede poner el escribo exacto borrás esto y le pones 21 apretamos enter y automáticamente se cambia porque me imagino que la sabes por qué no cambió todo el texto porque yo elegí la primer parte exacto seleccioné lo que yo quería o sea vos al ir seleccionando determinada cuestión vas a ir cambiando justamente lo que seleccionó lo que seleccionó cambiar el tipo de letra cambiar el tamaño cambiar el color y solamente se va a seleccionar a lo que está y no a todo ok bueno perfecto ahí ya creo que vamos ahora si te doy la aposta a ver seguimos bueno lo vuelvo a dejar como estaba ajá esa me pedía como me pedía que copiara tres veces el mismo texto ajá y como lo copiaste hice lo marqué control C bien que es copiar y después que es copiar y después me fui con el cursor abajo y puse control V y se copió perfecto te acuerdas como se llaman esas teclas rápidas muy bien teclas rápidas y de a donde las sacaste las teclas rápidas a veces me lo muestran en la parte de archivo o en las solapas que estén a ver, muéstrame acá yo te, bueno acá no acá yo tengo control no, en la de archivo me muestra control para abrir guardar imprimir perfecto en edición en edición me muestra una que también se usa que es controlé que es seleccionar todo que esa la pude haber utilizado para seleccionar todo exacto después acá no las veo me las habías dicho vos viste bueno, pero ahí más o menos tenemos esa cuestión que nos permite justamente saber el tema de las teclas rápidas ¿verdad? bien perfecto cuando copié el otro digamos la otra opción me pedía que lo pusiera en fuente Arial Black ajá de tamaño 18 esta sí y en negrita con una alineación centrada ajá en color azul y esta vez con una sangría francesa bueno, acá me quedo así porque estuvimos moviendo estuvimos moviendo claro bueno, después yo primero copié los tres después el tercero me pedía que siempre eso es otra de las cosas que nosotros decimos por ejemplo siempre porque hay muchos alumnos que hacen eso copian, editan copian, editan copian, editan nosotros les decimos que no lo hagan y les explico por qué porque entre el copiar y editar copiar y editar se pierde más tiempo por una cuestión por otra no te sale una cosa no te sale otra y nunca vas a llegar a hacer el ejercicio generalmente la mayoría de los ejercicios estamos hablando de que corren el tiempo de media hora 20 minutos todo depende de la elasticidad de la rapidez que tenga el alumno para escribir por ahí algunos que son más extensos una hora pero no se extienden más de una hora justamente los ejercicios están basados a eso se da una pequeña intro se explica más o menos cómo se hace el ejercicio y después se lo hace pero la persona que realmente no llega a veces no llega o porque está hablando o está distraído o lo que pasa o justamente no está haciendo el trabajo pero usa esa técnica de escribir y editar escribir y editar y no le sale entonces consejo pero a todos le damos siempre el mismo consejo que primero se escribe todo el documento y después se lo edita después el tercer párrafo me pedía que lo hiciera con fuente Georgia tamaño 22 lo seleccionamos está que lo haga subrayado justificado con color de fuente rojo y sin sangría tal como está bien y me pedía que lo volviera a guardar en la misma carpeta de mis trabajos entonces yo pongo cerrar que este ya está me dice desea guardar los cambios le pongo que no y se guarda el tema es que me pedía que hiciera algo en pain también a ver cuando lo fui a buscar si yo lo quise buscar en pain pero en pain no estaba pero lo tengo busqué en pain me fui a archivo y ahí apareció mira el ayer no me aparecía me pedía figura geométrica dice no dice no se encuentra yo donde lo encontré fue conocer pain vamos a minimizar no, este lo vamos a cerrar que ya no lo voy a usar bueno este lo vamos a minimizar me fui a mi equipo abrí me fui a documentos busqué la carpeta que era mis trabajos prácticos puse abrir y ahí recién encontré esta parte de figura geométrica es normal eso que no me aparezca en pain la mayoría de todos los trabajos todo o sea de un documento desde un trabajo en excel de un lo que sea todos los trabajitos se guardan en la carpetita mis documentos pero como viste que en word y en excel ya están ahí yo voy ahí y saco pero pain no lo hace y a veces eso depende de como esté configurado digamos pero generalmente siempre se van a guardar en mis documentos lo vas a guardar lo vas a ver ahí y ahí tienes que estar este era sencillo porque me decía que realice un cuadrado un círculo un triángulo le ponga el color que yo quisiera que después le de color al fondo será fondo verde y que lo guarden en mi carpeta eso me pedía y ahí ya se terminaba vamos a cerrar vamos a ir a excel otra vez y vamos a ir al otro trabajo perfecto entonces acá vamos a cortar el tutorial para que no sea tan extenso pueda entrar y vamos a ir viendo los otros trabajitos los otros trabajitos prácticos ¿eh? de